La cocina mexicana es estandarte a nivel mundial. Exquisita y ancestral, es reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Hay muchos productos mexicanos, pero digamos los más importantes y fundamentales en la dieta del mexicano serían el maíz, el frijol, el chile y el nopal, dentro de los más representativos. Bueno, nosotros tenemos una gama importante, digamos, de productos. De hecho, estos productos mexicanos son inspiradores para platillos, digamos, nacionales mexicanos. Pero nosotros manejamos mucho el chile en las salsitas. El nopal es un producto que se exporta mucho a Estados Unidos y el nopal es un producto muy característico de México. Productos mexicanos como maíz, frijol, chile, aguacate, nopal, tabaco, cacao, ingredientes importantes para crear platillos suculentos que representan diferentes épocas como la prehispánica, colonial y contemporánea. Uno no podría concebir, digamos, un platillo mexicano sin frijoles, ¿no? Digo, el frijol acompaña a todas nuestras propuestas, unas chalupitas, unos taquitos, unas enfrijoladas. Bueno, me parece fundamental el consumo de frijol. En el caso del maíz, pues no solamente es consumido por los mexicanos, es consumido por otros países. En el caso del chile, es un producto que ha sido utilizado mucho porque tiene mucha vitamina A y C. Por otro lado, desde la época prehispánica, este tipo de producto, los curanderos lo utilizaban para, digamos, para las caries, para propiciar, digamos, el parto cuando se había retrasado. Entonces, digo, en realidad muchos de nuestros productos mexicanos tienen esta característica tan importante. Muchos de ellos son muy buenos para la salud y son benéficos. Hablando de estos productos tan importantes, bueno, pues México ha dado mucho al mundo y el cacao es uno de estos productos que ha despertado todos los sentidos en tantos países, ¿no? Es un producto mexicano que ha ido recorriendo el mundo. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.